Tauro, hola a todos, bienvenidos a mi canal Esotérica RD y estoy aquí para interpretar las cartas en el amor para tu signo. Estoy más que segura de que será una lectura muy interesante. En esta lectura voy a responder el tema de amor y es, ¿cuáles son las peticiones para este signo de este mes de junio en el amor? ¿Qué viene a ti? ¿Qué cosas pueden suceder? Esta es una lectura que corresponde a tu sol, luna, ascendente o Venus. Además, si te interesa una persona de este signo, puede ser que aquí también haya algún mensaje para ti. Así que quédate, que yo sé que en esta lectura vas a tener mucha información, muchos consejos importantes y sobre todo al final tenemos, bueno, salen las energías de los ángeles y también las iniciales de esa persona o algo relativo a esa persona que tú le puedas reconocer. Vamos entonces a iniciar con tu lectura. ¿Cuál es la energía general para las personas del signo de Tauro? Tauro en el amor, la energía principal con la que vas a estar trabajando es la energía de retirarte para recargar tus baterías. Debes de tomarte un descanso o te estás tomando un descanso para poder recargar tus energías, no solamente lo físico, sino también mentalmente. Te siento tomando tiempo para meditar, para aclarar tu mente, para aclararlo todo, para tú entrar dentro de ti, para tú encontrar esa luz y poder tomar decisiones más claras. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son los, el número angelical asociado a tu lectura. 446, eso me da a mí el número 20, puede ser 446 o el número 20. Cualquiera de esos dos mensajes angelicales va relacionado con esta lectura, te recomiendo que lo busques en Google. Vamos a ver cuáles son tus energías en general. ¿Por qué Virgo está con la energía del ermitaño? Recargando sus energías. ¿Por qué estás renaciendo? ¿Por qué estás buscando nuevas oportunidades? ¿Por qué has aprendido muchas lecciones con las cosas que han sucedido en tu vida hasta este momento? Y eso te está llevando a ti a buscar este espacio para descansar, para reconectar, para recargar. Yo siento que tú estás buscando esa felicidad, esa tranquilidad mental en tu vida y te estás reinventando a ti mismo. Estarás buscando en junio probablemente más claridad, puedes estar buscando educarte de algo, aprender alguna cosa, aprender algún curso o tomar lesiones de algo, pero te veo buscando tranquilidad o buscando una iluminación que te lleve hacia alcanzar algo que te dé abundancia. Puede ser, por ejemplo, que vengan, es como que te van a llegar muchos premios, mucho reconocimiento por el esfuerzo que tú has realizado, pero no va a ser de, yo siento más de una forma más espiritual, es como que has aprendido mucho, has crecido muchísimo y espiritualmente, pues tus guías, Dios, los ángeles te van a empezar a dar como esos premios, esos reconocimientos, esas, esas, ¿cómo se dice? Esas metas alcanzadas o simplemente es como que tú te vas a ganar el premio, como cuando uno llega a una meta y le dan el, ¿cómo se llama? El trofeo de tanto esfuerzo después de caminar, de correr o de montar en bicicleta, por tanto, pues es como si fuera un triatlo en una cosa así. Has pasado por muchas cosas y ahora al final has llegado a la meta y lograste tu objetivo. Hay una verdad importante también que a través de ese proceso de descubrimiento y reconocimiento interno, pues te está llevando a entender o a descubrir. Yo siento que te estás reiniciando y estás buscando la manera como hacer o proyectar tu vida de una manera distinta. Hay una persona que te extraña. Hay una persona que está muy molesto, muy molesta por como las cosas entre ustedes dos se movieron. Es una persona que es un poquito inmadura. Y es una persona que lo único que está buscando o va a buscar de ti es una conexión sexual. Igual, espera algo inesperado. Esta persona o va a venir exigiéndote más tiempo o que tú vuelvas a su vida. A pesar de que ya tú le diste la espalda, esta persona se siente como molesto. Y va a buscar como acercamiento contigo a la mala para que tú le reacciones a la mala o le respondas a la mala. Esta persona no viene pacíficamente, no viene pacíficamente. Esta persona quiere tratar como de arreglar las cosas, pero con la actitud que viene no es una actitud pacífica, no es una actitud correcta, es alguien que simplemente te está provocando de alguna manera y viene como una prueba hacia esa energía en la que tú te estás como reencontrando, renovando o mejorando en tu vida. Y él o ella simplemente está opuesto a esta energía. Vamos a ver. Yo te veo a ti enfocado en ti mismo. Y esta persona simplemente pensaba que tú la ibas a volver a buscar. Es una persona que cuando ustedes se separaron, lo que vivió su vida loca, se lanzó a vivir la vida de una manera desenfrenada y simplemente se fue a vivir con sus amigos, a disfrutar las cosas, a hacer lo que sea. Y tú dijiste, mira, tú sabes que esta persona va a llegar o esta persona en algún momento, él y yo nos vamos a reencontrar para algo y esta persona va a venir arrepentido, pero va a venir molesto. Porque quizás pensaba que tú eras que le ibas a buscar. O pensabas que tú eras que le ibas a decir, mira, yo no puedo estar más sin ti, yo necesito que tú estés a mi lado. Para mí está el sentimiento de esta persona, como que eras tú que le ibas a buscar porque se sentía que te tenía en un puño o se sentía que... como que tú ibas a poder, ibas a ceder a todos sus caprichos porque también siento esa energía de alguien bastante caprichoso, caprichosa, alguien que siempre quiere salirse con la suya, no importa la situación en que ponga la otra persona. Yo le siento como pensando de esa manera. Tú no me buscaste, ¿por qué no me buscaste? Ahora tú no me buscas, estás muy tranquilo en tu vida. ¿Y por qué? Entonces va a venir como molesto buscando ese acercamiento. Puede ser que se dé un encuentro sexual después de una discusión importante también. Pero yo siento que tú estás tomando decisiones más claras. Es como que, mira, yo ahora mismo no estoy en esa energía, mi corazón. Tú vienes como con esta intensidad y yo honestamente no me veo con esa intensidad. Yo quiero tranquilidad en mi vida y tú lo que vienes es a traer cosas. O sea, yo te he ofrecido demasiado, yo esperé mucho por ti, yo esperé a que tú me dieras tu corazón, pero tú no lo hiciste de la forma correcta. Pero esta persona viene a decirte que te quiere, viene diciendo que quiere recuperarte y quiere luchar por esa conexión. Yo siento que esta persona, a pesar de todo eso, está buscando que tú le dejas una segunda oportunidad y está molesto. Oye, ¿por qué? Porque tú no le diste la atención o no le buscaste. Cuando pasó lo que pasó, esta persona esperaba. Que tú le fueras a buscar en vez de él o ella buscarte a ti. Yo siento que esta persona no tiene muy claro cómo es que lo va a decir o no tiene muy claro cómo es como una relación funciona. Pero los sentimientos que tiene aquí son de verdad y quiere buscar reencuentro. Ve, no tiene claridad mental. Estaba esperando por ti. Se quedó esperando. Y cuando se dio cuenta de que eso no estaba de la forma en que esta persona se lo estaba imaginando, pues ahora va a estar buscando acercamiento contigo. Pero es que ya tú no le estás dando oportunidad a eso. Tú no te sientes como que, mira, yo te doy mi corazón, yo te he dado mi energía, yo te he dado todo lo que tú has querido. Pero yo siento que has venido a mí a traerme más inestabilidad o a traerme más estrés cuando yo no lo estoy buscando. Y para esta persona va a ser difícil cuando tú le digas eso. Porque si te quiere, si te ve como alguien que quiere en su vida, ¿entiendes? Eres una persona que representa mucho para él. Esta persona va a querer coquetear contigo, salir contigo. Pero la cuestión es de que esta persona parece que habló con alguien y alguien le dijo, tú tienes que recuperar a Tauro. Pero Tauro, noten eso ya. Tauro se siente como que necesito un espacio. Es como, tú no me valoraste, tú no me quisiste o tú no me has dado el valor que yo me merezco. Y la verdad, yo como que me siento que necesito tranquilidad. No quiero este nivel de estrés ahora. Veo esa discusión ahí, veo esa situación ahí. Pero esta persona te va a decir, pero es que tú y yo teníamos un compromiso. Recuérdate todos los planes que teníamos, las cosas como que tenemos y tal. Entonces, sí, pero ahora yo no quiero estar en esta situación. Lo que pasa con esta persona que viene de esta manera es porque tiene muchísimo temor de que tú le estés dejando o le estés sacando de tu vida. Tú eres su persona especial. Tú eres lo más que desea tener. Pero esta persona quiere que seas tú que le elijas a él, Tauro. Es como que yo estoy haciendo todo eso para que Tauro no me dé la espalda, para que no me abandone, porque tengo miedo de que me abandone y me deje definitivamente. Pero simplemente tú lo que te estás tomando la cosa de una manera diferente. Tú has cambiado como persona. Tú has aprendido. Tú has aprendido tu lección. Tú has entendido que tú tienes que buscar tranquilidad, felicidad en tu vida. Y esta persona simplemente lo único que ha traído es mucha inestabilidad. Esta persona tiene una adicción contigo. Esta persona te está deseando sexualmente. Esta persona no te supera. No puede olvidar cómo eran ustedes dos puntos, sexual o pasionalmente. Y esas son algunas de las cosas que te están atrayendo hacia ti. O sea, tú le entregaste demasiado. Pero ahora tú te sientes como que ya no hay nada, como que estás vacío. En el día que siento asociada con esta, o la canción que siento asociada con esta lectura es cómo pagarte de Carlos Rivera. La puedes buscar. Yo siento que uno de los dos ya seas tú o él se siente de esa forma, como esa canción. Es como que... Nunca nadie hacía o me hacía sentir como tú me haces sentir. ¿Cómo te pago el que tú me ames? Ahora esta persona quiere bajarte las estrellas, se siente molesto porque quizás ya tú estás cambiando y quiere buscar como ese acercamiento, esa seguridad, esa tranquilidad contigo y que te desea con todo su... ¿Cómo se dice? Con todo su corazón. Pero tiene miedo de decir la verdad o que tiene miedo de abrir su corazón completamente. Por un sinnúmero de factores, quizás siente que ya tú has cambiado, que ya tú no eres igual, que tú no eres tan tonto, que tú no eres tan... Que no acepta las cosas calladamente, sino que ya tú estás buscando más tranquilidad y eso le da mucho temor. Tauro, Virgo, Capricornio. Veo aquí fuerte. Veo a Aries. Veo a... ¿Cómo se llama? Escorpio. ¿Cómo se llama esta persona? Acuario. En esta lectura. Vamos a ver cuáles son las iniciales asociadas a tu lectura, mi corazón. Recuerda que puede ser nombre, apellido, sobrenombre, algún lugar. No sé, algo que te llame la atención. Puede ser una señal sobre algo que tú vas a ver y te llame la atención. No son casualidades, son cosas que están confirmando una situación. La Q, tu primera letra, T, B, H, C, P, Y y F. Nos vemos en la próxima. Gracias por estar aquí. Hasta luego. Bye. Bye.